Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a este canal, tu canal donde podrás conocer y aprender todo sobre este mundo acuático tan increíble y fascinante. En el vídeo anterior revisamos la ficha del pez beta, sus cuidados, alimentación y las diferentes clases de betas que tenemos hoy en día y hoy en este vídeo conoceremos cómo podemos lograr su reproducción, aprenderemos los pasos a seguir para su crianza con éxito, así que si quieres aprender más sobre el pez beta no te despegues de este vídeo, esto es acuariofilia colima. Recordemos que el pez beta es muy popular por sus bellos colores y grandes aletas, no es un pez que sea exigente con sus cuidados y alimentación y una de las cosas que lo caracteriza es su agresividad, entonces si son agresivos el aparamiento será difícil o imposible? Pues no, pero para lograrlo debemos seguir algunos pasos, será difícil lograrlo si no tenemos la paciencia y dedicación. El primer paso es seleccionar el acuario donde vas a realizar la reproducción de los peces beta, el acuario debe de ser de unos 10 a 20 litros y la altura no debe sobrepasar los 20 centímetros, evitaremos colocar un filtro, no queremos generar corriente, además este podría succionar a los alevines cuando eclosionen, comprueba que los parámetros del agua son los correctos y la temperatura se mantenga a los 28 grados centígrados, añade una hoja de catapa o plantas flotantes para permitir al macho crear el nido de burbujas, también podemos meter algunas plantas como colesorro o elodia, ya que estas más tarde servirán como alimento a los alevines puesto que generarán infusorios, el fondo del acuario no debe de llevar arena o grava, de esta forma facilitaremos que el macho recoja los huevos secundados y no se pierdan entre la grava, el segundo paso es verificar que los ejemplares no posean ninguna malformación o enfermedad que puedan heredar sus descendientes, que tengan la edad mínima de 6 meses y el tamaño del macho debe ser superior al de la hembra para facilitar el abrazo entre los peces, el tercer paso es verificar que la hembra presente un punto blanco que sobresale en el ovopositor situado entre la aleta anal y las aletas ventrales, se deben distinguir a simple vista unas rayas verticales en el cuerpo de la hembra y el vientre debe presentar un abultamiento indicando que contiene los huevos, el cuarto paso es introducir al macho en el tanque de reproducción durante unos 30 minutos para que se acostumbre al nuevo lugar, si el macho está saludable y bien alimentado comenzará a fabricar el nido de burbujas, después introducimos a la hembra dentro de un recipiente perforado, esto permitirá un intercambio de feromonas y evitará que el macho haga daño a la hembra durante este proceso, cumpliendo todos los pasos el macho deberá mostrarse activo con colores vivos y extendiendo sus aletas, desfilará frente a la hembra tratando de cortejarla, cuando ambos ejemplares muestren signos de estar preparados deberás liberar a la hembra para permitir que comience el cortejo, recordemos que son agresivos por lo que no te sorprendas si durante esta fase se producen mordidas en las aletas o pequeños embistes, si notas que el macho es demasiado agresivo puedes devolver a la hembra en el recipiente para que sigan cortejándose sin contacto, pasado un tiempo vuelve a intentar juntarlos, en el cortejo el macho intentará atraer a la hembra al nido de burbujas, este proceso puede alargarse un par de horas hasta que la hembra acepte la invitación, una vez que ambos estén bajo el nido se producirá el primer abrazo, el macho envuelve el cuerpo de la hembra para incitarla a liberar los huevos, es posible que tengan varios abrazos y que en los primeros intentos la hembra no libere ningún huevo, pero cuando la hembra llegue a liberarlos el macho irá fecundándolos simultáneamente, este acto se conoce como desove, en este momento ambos progenitores quedarán inmóviles e irán descendiendo al fondo del acuario para garantizar la fecundación, al terminar el desove el macho es quien irá recogiendo los huevos que hayan quedado depositados en el fondo y los subirá hasta el nido, el macho escupirá los huevos que hayan sido fecundados en el interior de las burbujas, este es el motivo por el cual el acuario no debe ser muy profundo, ya que los huevos suelen caerse constantemente y el macho es quien los devuelve el nido, en ocasiones la hembra puede colaborar con él en esta labor, aunque es muy raro, ya que después del desove ella se apartará en una esquina o entre la vegetación, por esta razón es necesario quitar a la hembra del acuario para evitar que el macho la ataque al intentar acercarse el nido o comerse los huevos, si todo sale bien, los alevines nacerán en las próximas 48 a 72 horas, durante los primeros 2 o 3 días después de que hayan eclosionado, los alevines solo podrán realizar nados verticales, el macho es el que se encarga de llevarlos de nuevo al nido y se alejan mucho, a partir del tercer día comenzarán a nadar horizontalmente, este es el mejor momento para sacar al macho, si no lo hacemos el macho comenzará a estresarse al intentar mantener a todos los alevines en el nido y esto puede ocasionar que comience a comerse sus crías, los alevines se alimentarán del saco vitalino los primeros 2 a 3 días, después de eso tendremos que darles naupios y artemia para su buen desarrollo, a cabo de un mes de vida ya podremos darles alimento comercial, cuando los pequeños betas lleguen a los 2 meses de edad habrá que separar a los machos ya que comenzarán con sus comportamientos territoriales y habrá peleas entre ellos, y así es como podemos crear al pez beta, si cuesta un poquito de trabajo si no contamos con experiencia, son varios pasos los que tenemos que seguir para llegar al cortejo, pero si todo sale bien y tenemos alevines habrá valido cada maldito seguro, y muchas gracias por llegar hasta el final, y no olvides dejar tu comentario que este video no vale nada sin él, y si te gusta mi contenido regálame un like, suscríbete y activa la campanita para más videos, hasta la próxima chau 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 chau